El presidente de Colombia, Iván Duque, sancionó la Ley 2152 de 2021 que establece la eliminación del impuesto de timbre para algunos trámites que realizan los colombianos en el exterior. Gracias a esta ley, los pasaportes ordinarios, certificaciones, autenticaciones, reconocimientos de firma y la protocolización de escrituras públicas tienen un menor costo para los colombianos en el exterior. Para más información pueden ingresar a la página web de su consulado más cercano.